Las 7 y 49 de la mañana, las 6 y 49 en Canarias, seguimos en Cuerpos Especiales y llega el momento de hacer algo que a la generación Z le suena un poco a idioma inventado. Vamos a escribir una carta a la ciudadanía. Hoy el cartero me ha dicho que no hay carta para mí, poniéndome en entrevista. Esto, esto son los temazos. Sí, he visto además que habéis estado haciendo esto toda la semana, así que yo, como vengo solo un día, no me pidáis más, de momento me voy a pedir los viernes para mandar yo mis mensajitos, que a mí me gusta mucho mandar cartitas, que en el instituto estaba yo otro rato para arriba, para abajo, pasando para adentro con las cartitas, en los 5 minutos, ¿sabes todo lo que ha pasado con él? Te pega mogollón, es la típica que mandaba una cartita, en mitad de clase, a escondidas, y luego la abrías y se lo ponía. Hola. Sí, ¿qué te cuentas? ¿Qué te cuentas? Acababa de estar hace un segundo con ella. ¿Qué te ha pasado en el recreo? Así, sí, ese era yo. Sí, totalmente. Bueno, ¿has pensado a quién le vas a dirigir la carta hoy? Sí, porque he estado viendo cositas, he estado viendo el jaleíto este que ha habido con Oasis, bueno, o sea, estoy muy preocupado con cualquier persona que quiera ir a un concierto y yo me estoy asustando muchísimo porque, claro, la gente quiere solo timar a la peña, ¿cómo es esto? Esto está feo. Resulta que ahora, cuando quedan pocas entradas de un concierto, aquí quiere ir mucha gente, los precios de esas entradas suben de manera desobitada, entre comillas, por la alta demanda, ¿sabes? Así que hoy mi primera carta va dirigida a esa tiquetera de la que usted me habla. Por favor, procede. Querida tiquetera, dos puntos. En los últimos días ha habido un término que ha sido trending topic en redes sociales y en las conversaciones de la gente. Un término que os habéis sacado de la manga para pedir más dinero a la gente que está desesperada por ver la reunión de su grupo favorito. Estoy hablando de los precios dinámicos. Llamar precios dinámicos a los precios que pones tú siguiendo el criterio que te marca tu PP tiene la misma energía que llamar con living a tener que compartir piso porque no te puedes permitir vivir solo con 43 años. El dinamismo es el agente del caos, de la peña organizada. El dinamismo es el enemigo frontal del Excel. Si yo me echo una tabla para sumar lo que me cuesta la entrada, el viaje, el alojamiento, el comer y los pañuelos para limpiarme las lágrimas por ver a mi grupo favorito o artista favorito, no puedes venir tú a triplicarme el precio porque se me descuadra todo. Y nada más terror que un Excel descuadrado, te lo digo, que está la pantalla de mi ordenador en el suelo, ¿vale? Porque yo me enfado mucho con esas cosas. Y mira, lo voy a decir, a mí los únicos dinámicos que me gustan son estos. Puedo escuchar los aplausos de la gente a las ocho de la tarde con esta canción. Ojalá esta carta te haga replantearte esta práctica de dudoso gusto y es un mensaje que te mandamos de parte de todos nuestros bolsillos. Un abrazo, tiquetera, atentamente, cuerpos especiales. Ahí está, la firma de Lala. Ahí está, muy bien. Lala. Lala. Lo pones como 17 a él. Veo que te gusta... Sí, sí, sí. ¿Tres? Ah, y luego lo pones en otro idioma. Claro, luego lo pones en inglés. Claro y cheers, eso es. Chau. 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 Chau.